¿Así que te sentís mal? Sí. Bueno, déjame revisarte. A ver, abrí bien la boca. Ah, ok. ¿Qué tengo, doctor? Eh, mira, déjame decirte que tenés los síntomas de un pelotudo. Hola, gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de YouTube. Hoy se viene el Mati Doctor. Ay, chicos, me saqué la bata, boludo. Hoy se viene el Mati Doctor. Que no va a durar mucho porque ha sido un calor del orto acá, así que me lo voy a sacar. Vamos a jugar un juego buenísimo que voy a ser doctor, chicos. Yo voy a operar, voy a... ¿Qué hacen los doctores? Bueno, acá estamos en el juego. Jugar. ¿Querés jugar el tutorial? Pero obviamente, papu. Programa de prácticas. Vamos a probar esto en vez. Vamos a intentarlo un trasplante de brazo. Está hablando inglés esta mina, la reconcha de tu madre. Eh, bueno. ¡Hola! Como que tiene el brazo medio raro, ¿no? Como, ¿quién anda así? Solo los doctores, chicos. Los doctores... Bueno, acá estamos... Parece ser como que... No sé dónde mierda estamos. Estamos en el consultorio. ¡Ay, ya! ¡Ay, pudo mover la mano, chicos! ¡Puedo cachetear! ¡Pah! ¡Ay, me acabo de quebrar la muñeca! ¡Ay, mirá este libro! ¿Lo puedo agarrar? No. ¿Esta platita? ¡Ah! Tomá. Plantita del orto. ¿Y esto? Ay, me puedo echar. Acá. Vamos a llevarlo a la revista. Abrigo la puerta. ¡Ah! ¡Ay, chicos! No, no, no. Me está encantando este juego. Miren, hago música. En vez de doctor, soy músico yo. Bueno, vamos... Vamos a ir adentro. Y vamos a empezar. Eh... Ah, esta es la zona de lavarse las manos. Porque es muy importante para los doctores... Mi amor, yo estudié cinco años. El profesorado de... De pelotudo. Pero también estudié mucho medicina, chicos. Y hay que lavarse las manos porque la higieniciación... La higieniciación es muy importante. Entonces, ¿vamos a lavar las manos? Bueno. Parece ser que el hospital no pagó el agua. Entonces, como... No nos vamos a lavar una mierda. El patito, me lo llevo. ¡Hola, patitos! ¡Hola, mía! ¡Ay, qué emoción! Vamos a ingresar a este cuarto donde está el paciente. Así que yo cada vez... Cada vez que hago una cirugía, yo me preparo antes de entrar. Entonces, lo que hay que hacer es... ¡HORRRA! Listo, ya estoy preparado. Este gadget con el escenario es un escenario de diagnóstico. Te dirá lo que está malo con tu paciente. Ah, ok. Llección 1. Mantén un vistazo en el nivel de sangre de Bob. Si se desangra, se termina el juego. Me parece. Según el escenario, Bob tiene una pierna blanca. ¡Viva! ¡Apa! ¡La papocha! ¡Ay, le tengo que sacar la pierna, chicos! Porque parece ser como que... Como que tiene la pierna para el culo. ¡Ay, pero Bob! ¡Ay, pero qué lindo que es! ¡Cachetazo! ¡Viva su pierna blanca! ¡Ay! ¡Viva! ¡Cachetazo! ¡No, me encanta, me encanta esto! ¡Miren qué lindo es mi salón! Esto es porque yo soy un buen doctor. Entonces, por eso me dan este salón muy lindo. ¡Hola, Bobi! ¡Ay, me estoy tocando! ¿Tiene coquillitas vos? ¿Tiene coquillita? ¡Ay, Bobi! ¿Tiene coquillita vos? ¡Ay! Coquillita, coquillita. Che, como que no está reaccionando. ¿Estará bien este pibe? Pero sí, cerrá el orto. No sé quién me está hablando, pero es una pesada. Ahí ver, Bobi. Bobi, Bobi, Bobi. ¡Ay! ¡Ay, esta naricita que tenés este mostacho, Bobi! ¿Te puedo agarrar la ca... ¡Ay, la puta madre! ¡Chico, le saqué la cabeza! ¡Ay, Bobi, estás bien! ¡Para! ¡Ay, perdió un montón de sangre! ¡Mira toda la sangre que perdió! ¡Ay, Bobi, perdón! ¡Perdón, me perdonas! ¡Te tocó esto, mirá! ¡Mirás músicos hoy! ¡Oh! ¡La mordidita! ¡La mordidita! ¡De tu boquita! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, te saqué el cerebro, boludo! ¡No, el intestino! ¡No sé qué mierda es esto! ¡Ahí está perdiendo sangre, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Bobi, Bobi, Bobi! ¡Bobi, esto! ¡Chicos, no le puedo sacar! ¡No se la puedo sacar! ¡Ay, le saqué estas cosas! ¡Bobi! ¡Bobi, Bobi, Bobi, Bobi! ¡Relaja! ¡Relaja! ¡Bobi! ¡Bobi! ¡Ay, Bobi! ¡No, para! ¡Te lo voy a poner de vuelta! ¡Te lo voy a poner de vuelta porque te vas a cagar muriendo, Bobi! ¡Bobi, sos un bobo! ¡Eh, a ver! ¡No te lo... ¡No te puedo agarrar el intestino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Te lo pongo de vuelta! ¡Agárralo! ¡Ponetelo vos, Bobi! ¡No sé dónde! ¡Ay, Dios mío! ¡Está perdiendo sangre la concha, Lola! Bueno, le cambio la pierna. ¡Ay, le saqué la pierna! ¡La pon... Acá la tengo que poner, ¿no? ¡Tomá! ¿Y ahora? ¡Ay, no, chicos! ¡Me estoy desesperando! ¡Ah, no, ahí! ¡La tengo que poner ahí! Como que se puso bien verde. Como el culo de Shrek. ¡Ahí está! ¡Great! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Bobi, está bien! Bueno, no, a ver. Entonces, lo que pasó, chicos, es que... Me cambiaron de paciente porque lo hice para el culo. Pero esta vez lo voy a hacer bien. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? ¡Está bien, pelotuda! ¡Dios, me tiene harto! Le sacamos la pierna. ¡Ay, boludo! ¡Le saqué la otra pierna! ¡No! ¡No, era la otra, boludo! ¡Para, Bobby, Bobby! Tranqui, tranqui. ¿Cómo le pego la otra pierna? Pero si la saqué con la mano, pego... ¡Ahí está! ¡Ay, perdí un montón de sangre, Bobby! ¡Pará, pará! ¡Vamos a hacer una cosa! Tranquilo, tranquilo. Le saco esta y la pongo acá. ¡Rápido, rápido! ¡No vas a perder sangre! ¡Bobi, tranquilo! ¡Listo! ¡Ahora utiliza la serigua azul para evitar que Bob se despliegue! ¡Ok! Le tengo que poner esto. ¡Toma, Bobby! ¡Ahí está! ¡Ahí se la puse bien en el culo! ¡No, ahora! ¡Abraba la primera pierna y solo la ponte! ¡La primera pierna! ¡Ponte! ¡Ay, me dio una pierna nueva! ¡Muy bien, muy bien! La agarramos y la ponemos. ¡La ponemos! ¡La ponemos! ¡Esta cosa de mierda! ¡Listo! ¡Chicos, esto es muy realista! ¿Ves? Se la sacás y se la pones. ¡Esto es ser un buen doctor, chicos! ¡Aprendan de mí! ¿Listo? ¿Terminó el juego? Bueno, ahora es hora de tomarse una buena caipirinha. Dame el alcohol. ¿Dónde está el alcohol? ¡Fiesta en casa, chicos! ¡Muy bueno! Esto fue un día muy bueno hoy. No hay agua. Y vele, grupo salió. No, ¿qué hacemos acá? La taza. Dame la taza. Vamos a tomar un té. Vamos a agarrar un poco de té. ¿Dónde puedo agarrar agua? Caliente. ¿Por acá? Parece que Bob está bajo en el sangre. ¡Dále la taza con la cintura roja! ¡Otro paciente! ¡No, no, no! ¡Yo, paciente, no! ¡No quiero paciente! ¡Quiero tomar un té! Hola, Bobby, ¿todo bien? ¿Quieres un poco de café? Toma, un poco de café. ¡Un poco de café! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡Le rompí la costilla! Bueno, a ver. ¡Toma Bob con la cintura roja! Ahí voy, mi amor. Ahí voy. La jeringa roja. Vení que te la engancho. Acá. En el oído. Ahí está. ¿Ahí? ¿Querés que te la enganche? Ya tiene mejor aspecto. No lo entiendo una mierda. El miembro. Ah, le tengo que amputar la chota. Recuerda, si usas la chota, Bob va a llorar mucho más lentamente. Ah, no, chicos. Ah, no. Le tengo que amputar el brazo. Pero me dijo que lo haga con una sierra. Así que vamos a buscar una sierra, chicos. La sierra acá. Ay, este es mi momento. Porque sí, mi amor. A ver, ¿qué brazo querés que... Este, ¿no? Muy bien. A ver, Bobby, quédate quieto. Ay, creo que te... Ay, mi amor. Te saqué un par de los huellos. Ay, Bobby, no. A ver, Bobby. Pero es que no se queda quieto. Ahí está. Eh, mi amor. Mi amor, no. Ahí está. Eh, le estoy... Le estoy acuchillando, mi amor. Sí. Bobby, quédate quieto. No, ¿sabés qué? La sierra te la metes por el culo. Vamos a hacer a la vieja usanza. Ah, pero bueno. Va, a ver, Bobby. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo que yo esta vez te lo voy a hacer bien. Vos quedate tranquilo. Igual Bobby no se entera de una chota porque está como medio dormido, ¿no? A ver, a ver. Quédate quieto, ¿eh? Ahí lo tengo, ahí lo tengo, lo tengo. Ahí cortamos, cortamos, cortamos. ¡Cortamos! ¿Está funcionando esto? No, no, le estoy cortando. Le está saliendo más sangre que toda la jeta. Dale, mi amor, dale. ¡No! ¡No! ¡Ahí está, chicos! En el brazo. Eh, eh, en el brazo. ¿Qué hago? Le cambio el brazo. Le cambio el brazo que se me está lleno. ¡Ah! ¡Ay, Pamela, ahí voy! Ahí está, ahí está. Eh, eh, Pamela. No, no soy un genio. ¡Ahí está! No, no soy un genio. No, chicos. Quédate ser un buen doctor. Apañárselas y hacer el buen trabajo completo. Sin ninguna gota de sangre. Ignoren todos esos dos brazos en el piso. Eh, bueno, vamos a seguir. ¡Ay, chicos, soy una cabeza! ¡Ay, Bobby! ¡Bobby, estás bien! Vení que te ayudo, Bobby, mi amor. Necesitas un poco de agua. ¿Dónde hay un poco de agua? ¡Holi! ¡Hola, Bobby! Vení, vamos. Vamos, tranqui, Bobby, vamos. Y, finalmente, un órgano de transplante. Recuerda de chequear el diagnóstico. Ok. Eh, ahora tengo que hacer... Un da... ¡Shh! El trasplante es... El resto de los órganos son opcionales. Crácte las piernas con algo muy pesado para obtener a sus lindos. ¡Ay! Grabé un escándalo y lo poné a una pierna para eliminarlo. Bueno, cerra el orto. Pero cerra el orto. Esta mina no para de hablar. Pamela, rata la concha. Bueno, Bobby, te vamos a dejar un poquito por acá. Tranqui, ¿sí? ¡Ay! No, no, no. Bueno, a ver. Crácte las piernas, remove las viejas, pon en algunas piernas, pon en algunas piernas. Esto lo que hay que hacer es romperle la costilla. ¡Le sacamos! Y, eh... Y ahí le sacamos un pulmón. Así que vamos a romperlo con algo pesado, médico. Con esto. Esto lo hace un médico profesional. Quiero que lo sepa. Crácte las piernas, remove las piernas, pon en algunas piernas. A ver, Bobby. Vamos a hacerlo porque si no Pamela me rompe las... Bolas. Crácte las piernas, remove las viejas, remove las viejas, pon en algunas nuevas. Muy bien. Eh, ¿qué le tengo que sacar? Ah, los pulmones. Estas cosas rojas. Eh, mi amor, esto te va a doler. Pero... Tranqui. Tranqui que todo está bien. ¡Pero cerralo! Bueno, agarramos los pulmones. Ahí está. Listo. Y agarramos... ¿Estos son nuevos? Acá. Le agarramos uno nuevo y se lo ponemos. ¡Ay! ¡Muy bien! Remove the old lungs, pon en algunas nuevas. Sacamos el otro y le ponemos el nuevo, ¿viste? Porque los... Esto lo tiene negro así porque fuma. Chicos, no fumen. Y se lo ponemos. Bobby, no fumes, mi amor. Estos son nuevos y me costó mucho trabajo. Ah, se lo dejé ahí, tipo. Remember, remove an organ with a tool will result in much lower blood loss. ¿Qué dice? Estamina Pamela. Cuando mis amigos y yo construyeron este lugar, esperamos abrirse los misterios del surgery. ¡Nivel completado! Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Yo ahora me puse el uniforme porque me tengo que ir a trabajar, ¿viste? Es que la vía de TikToker ya pasó de moda. Ahora, salvo vidas. A re que seguro nadie quiere ser mi paciente después de este video. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, obviamente, como siempre, dale like. Si no le das like, te saco el corazón como a vos. Y nada, compártiselo a tu abuela, a tu tía, a tu perro, a tu chot. Y bueno, así que nada, como digo siempre, si te gustó este video, seguidme, pelotuda. Bueno, Viole, vos sos mi siguiente paciente. ¿Qué? Mi siguiente paciente. ¿De qué? ¿Se dice así? ¿Eh? Soy... Pelotuda, ¿no te enteraste? Soy médico profesional, mi amor. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Eso no está confirmado por nadie. Bueno, hay que agarrar el corazón. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!